Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo gente, informaros de que ya tenéis en Playstation Plus, de acuerdo, los juegos del mes de noviembre, los juegos del Essential, de acuerdo, aquí lo estáis viendo, vais a juegos mensuales, si no pues vais aquí directamente a juegos mensuales, tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 y debería de aparecer, ya sabéis que son estos tres, de acuerdo, aunque la colección de Harry Potter creo que son varios, creo que son dos, creo, vale, empezamos por Nioh 2, juego bastante bueno, la verdad, es un juegazo y tenéis tanto la versión de Playstation 4 como de Playstation 5, lo voy a añadir a la biblioteca y vamos a darle a descargados, cuánto ocupa para Playstation 5, ocupa 51 GB y para Playstation 4 35, así que bueno, yo lo voy a descargar en Playstation 5, vale, porque yo voy a disfrutarlo en la versión de la app 5 y bueno, podéis añadir, vale, un juego el cual requiere bastante habilidad, es el único soul, vale, que no tengo, ya que ya tengo, yo tengo todos, vale, pero es el único que no tenía, tenía el Nioh 1 y bueno, tengo todos los demás, vale, pero ya os digo que es el único que no tenía, así que bueno, le han añadido el plug y está bastante bien, es un juegazo, eh, tengo ganas de darle, luego, ¿qué más? pues los juegos de Harry Potter, de, lo cual es una colección de Lego, o sea, sería, si no me equivoco, creo que son, eh, a ver, Lego es Harry Potter, 1 y 4, no sé, no sé cuántos son, vale, no sé cuántos juegos son, 2 videojuegos, vale, son 2, o sea, se puede jugar también 2 jugadores, supongo que serán, eh, locales, 2 jugadores locales, no online, vale, pero bueno, eh, se supone que ocupa 16 GB, supongo que cada juego, o cosa así, vale, y bueno, pues ya os digo, juego de, de Lego, de Harry Potter, y bastante guay, vamos a añadir a la biblioteca, y solamente sería para Playstation 4, aunque ya sabéis que podéis jugar en Playstation 5, pero con la versión de Playstation 4, vale, y por último este juego, que la verdad a mí no me interesa mucho, tiene ambas versiones, vale, es como de un astronauta, cosa así, que, como que está en una nave y tiene que ir reparando, o algo así, ¿no? supongo, ¿no? Eh, un juego de aventura, vale, vale, pues bueno, 2 jugadores también, 2 GB ocupa, no ocupa mucho, lo voy a añadir, de acuerdo, tiene ambas versiones, como digo, y estos son los juegos, como digo, de noviembre de la esencial, o sea, el Playstation Plus básico, como ya sabéis, luego Sony tendrá que anunciarlo del Playstation Plus, Plus Premium, de noviembre, que llegará un poquito más tarde, como siempre, y nada gente, podéis añadirlo ya a vuestra biblioteca, deciros también que habéis subido un vídeo de información de ar, muy importante, así que echarle un vistazo, y nada, un saludo, y dios, biberdi.